Aquí y allá era conocido por muchos nombres, el macho gato, el encantador de leche. Soy el gato con botan. Ole frijol. El gigante. La leyenda jamás morirá. ¿Cómo decírtelo? Has muerto. ¡Tranji! Tengo nueve vidas. ¿Y cuántas muertes llevas ya? Eh, eh... ¿Esto lleva a maricos? ¿Y luego la del gigante de hoy? Ya van ocho, gato. Solo te queda una vida. ¡Arre, perro! ¡Toma, me sio! ¿Confiar en ti, así como lo hice en Santa Coloma? Tienes que confiar en mí. Debes confiar en él. ¡Mira sus ojos! ¡Son tan encantadores! ¡Sob Carolyn! ¡No! 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 Música